Romero, vení, vení, vení. Ay, el 21 de septiembre. Ay, el día de la primavera. El día de la primavera. ¿Sabés qué pasa? Empieza la red de conexión. Vamos a estar todos conectados. Un red, una súper membresía. Con Arlequín, para estar en red, para estar juntos, para estar conectados, vas a tener, una vez por semana, un video de conocimiento profundo explicado por Arlequín. ¿Otra vez por semana? No, que por semana. Una vez por mes. Vas a tener un súper encuentro, un conversatorio con Arlequín, donde le vas a hacer todas las preguntas que quieras y él te va a contestar. Un conversatorio consciente, de preguntas que puestas en red entre... Preguntas inteligentes. Vas a tener una vez por mes, una meditación y o visualización para integrar energéticamente todo lo que vamos pidiendo. Y para sentirte en red, va a haber un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde podemos intercambiar información y estar conectados frente a estos próximos eventos que vienen sucediendo. Y tenemos un bonus especial. Un súper bonus track. Que es un grupo de SOS. Ante cualquier situación que estemos viviendo nosotros o nuestros amados queridos, vamos a tener este grupo en el que nos vamos a mandar bendiciones. Nos vamos a mandar esta manifestación que viene hablando Arlequín de transformación. Nosotras estamos felices de comenzar esta nueva red con ustedes y de conocernos más. Estar juntitos frente a los eventos que se están sucediendo. Esta tribu es imparable. Besos y bendiciones para todos.